I'm the real deal, so authentic I've got a seal of authenticity under my electricity It's genetic, they don't make them, make them like me anymore They don't build it all strong when they move to the floor They don't make them, make them like me anymore Primero, como dicen, gracias a Dios Un salud por todos los presentes, un salud por todos los que están en la mesa Muchas gracias Soledad por tus instalaciones Roberto, a gusto, por la gran iniciativa que tienes Que has tenido siempre, desde el año pasado, son dos años consecutivos Y de verdad, todos los pisqueros, amantes de este, por bendito, te lo agradecemos Lo que quería hacer, la pregunta es ¿Cuántos jurados van a haber en esta ocasión? ¿Quiénes son los que van a participar? Te lo agradezco Solo puedes acotar de que Roberto es parte del inventario del pisco Ah, por supuesto Roberto es nuestro líder acá, el piquero, como siempre Como siempre Gracias Como no, estimada Carmencita Lo que quiero acotar antes de responderte la pregunta Es que el protagonista es el pisco Todo lo que estamos aquí, las personas en diferentes ámbitos Ayudando para que nuestro destilado bandera alcance el éxito a nivel nacional e internacional Y que nosotros cada vez tengamos más valor Que la gente sepa de que tomar una copa de pisco no solamente nos va a llenar de alegría Sino que hay detrás, tradiciones, trabajo, esfuerzo Mucha gente que ha estado para producir una botella de pisco A tu pregunta mi amiga Nosotros esta vez hemos convocado Con la dirección del ingeniero Juan Carlos Palma Para que él traiga a los mejores expertos Sería ahorita decirte los 30 catadores que vienen Pero conozco Va a estar con nosotros Lucero Guilada García Va a estar nuestro gran amigo Presidente de Aspercar Igualmente va a estar Nuestro gran amigo y conocedor Nuestro amigo Nendiola Ingeniero, enólogo Reconocido nacional e internacionalmente Y una infinidad De catadores expertos Que vienen justamente Para catar estas adquisituras Estamos acá a esperar Del día 29 a las 9 de la mañana Para que ellos den su veredicto Y a esperar a las 5 de la tarde Que nos digan caramba Y darle un fuerte aplauso a esos ganadores Que han trabajado en estos piscos Bueno, la comisión central Está la señorita Bueno, que ya ve todo La comisión central Pero dentro de la comisión del PISCO Yo la represento Entonces estamos aquí En este desafío De lo cual convocamos A los productores Igualmente a otras empresas Para poder desarrollarla Y de verdad Estamos con muchas ganas De hacer las cosas Como venimos haciéndolas De la forma como Se le ve transparentes Que los productores Tengan la calidad De que le va a venir A ver sus productos A surgar sus productos Sean personas de alta responsabilidad Y experiencia Hay algo muy importante Por ejemplo Porque cuando uno dice ¿Cómo se oficia esto? Por ejemplo Cuando se organiza Y participa la región La región no le da a nadie Un solo La misma regional Organiza todo Ellos pagan todo Tú presentas lo que quieres Se selecciona Y ellos pagan todo ¿No? Entonces Ese es un poquito Es bien difícil Porque Por ejemplo Mira Yo cuando Más o menos Estaba en los concursos nacionales Hacer un concurso nacional Más o menos Estaba en 300 mil soles ¿No? Y Por coincidencia Un pi menor En la región Es 300 mil O sea Se podía Acudir a un pi menor Para hacerlo ágil Pero no porque Te dan la plata Tú tienes que justificar Los gastos En base a lo que te dan ¿No? Ahora Definitivamente Si te toca A un organismo público Que no tiene interés En publicidad No te suelta Pues un sol No te suelta un sol Entonces Por eso es que Conversábamos con él Que llegará un momento En que esto va a tener Que ser privado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no El promotor ¿Cómo se promociona? Vamos a tener que hacer Fíjate Las olimpiadas Es un organismo privado No es un organismo público Y cuando va Por ejemplo Ahora tuvieron problemas Porque Los franceses ¿Por qué franceses? Los franceses Habían pedido Que se pusiera Hombre Mujer Y transexual Y la comisión Sabe que Acá son hombres Y mujeres No hay No hay el otro Entonces El Estado Cuando organiza La fiesta La fiesta Que estaba a cargo De ellos Pusieron Cosas transexuales Entonces Lamentablemente Eso sucede Cuando Cuando tú no tienes Este El poder De la organización Entonces Yo creo que Si los productores Crecen Va a haber Un momento En que estas Instituciones Estos concursos Estos Los vuelvan Digamos Privados Para Que no haya Ningún problema De transparencia ¿No? Se basta Se rinde Cuenta Y sale Para Adelar Esto es bien Compleo No es fácil ¿No? No es fácil Yo he participado Por ejemplo En los concursos Nacionales Primeros Primeros Segundo Tercero Cuarto Quinto Si no está En el presupuesto De ese gobierno ¿De dónde Sacas el dinero? Entonces Hay que inventar Hay que inventar Llamar a alguien Que te ayude Todo Y después Vengo a justificarlo ¿No? Entonces Él Ha tenido Una lucha Tremenda Porque hay Gente que cree Que este Se vuelve Millonario No es así Pues Sus señores Ya le están Plantando El gorjo Ya pues El diario Ya se acabó El diario Porque uno Le mete Le mete corazón Le mete cariño Y a veces No todo Es con cariño No es todo Con cariño Cuesta Cuesta Solamente Traer los catadores Que sean Treinta Transporte Si se queda En los concursos Que este concurso Así como Vamos realizando Los dos años Se quede en resolución Y que se converse En asamblea Para que se realice Y haya una resolución De lo cual Todos los años Se puede hacer Pueden cambiar De autoridades Pero Se sigue haciendo Este concurso Porque es parte De la identidad De Cañete Y del Perú Esperemos que Nuestro alcalde Tony Alcántara Reúna a su equipo Y mire con seriedad Este tema Que realmente Lo necesitamos Buenas tardes A los queridos Miembros de mesa A todos los productores Presentes A Bustito Yo tengo Un gran consejo Que bien Es cierto Que todos Estamos acá Por amor Por pasión A la Cusa de Vida Bandera Que es el disco Pero Hay algo Que tenemos Que seguir trabajando Yo sé Que estos concursos Motivan A muchas de las bodegas A participar Porque de alguna manera Ganar un premio Y una medalla Te da prestigio A la bodega Pero sin embargo No nos queremos Simplemente En el concurso No sigamos Uniendo A las bodegas Porque si no nos unimos No vamos a llegar a nada Cada uno Camina por su lado Se va por su lado Y al final Esa bebida Que tanto De la que ahora Estamos hablando Va a quedar en nada Tenemos que trabajar Poner nuestro granito Nuestro granito De arena En cada bodega Seguir Seguir perseverando Entonces A vosotros En primer lugar Felicitarte Por el trabajo Que vinieron el año pasado Nos sigan acompañando Este año Que sea mejor Yo sé que El dinero El presupuesto Va a faltar Porque siempre En esos concursos Como ustedes mismos Lo han dicho Pero si en algo Hay que apoyar Apoyemos No desmayes En pedir El auspicio De repente A las bodegas Que puedan apoyar Porque tenemos Que unirnos Augusto Te pido Que tú Convoques Sigas convocando A las bodegas A unirse Y a seguir trabajando Por esta debida bandera Solos No vamos a poder Hacer nada A caminar Para adelante Gracias Muchas gracias Porque Nos ha hecho pensar Lo siguiente Fíjense 16 distritos Tienen Cañete Y alguien Un día me dijo Oye ¿Dónde podemos pensar? Vamos a hacer al sur Y nos fuimos A hacer al sur Frente al mar ¿Dónde hay que poner El punto Como autoridad? Y se decidió En esa conversación Que lo importante Era la educación Entonces propuso Hacer una universidad En Lulaguaná ¡Santo cielo! Ese era un presupuesto Enorme Pero se hizo Y Lulaguaná Se convirtió En ciudad universitaria Porque los Jóvenes Discurrían En la plaza ¿Por qué te tocó eso? Eres Ex alumno De esa universidad Educación No hay otra Y después Confianza Amigo Ayúdanos siempre Porque es importante La ayuda Pongamos el hombro No dejemos sola La gente Muchas veces Dicen ¡Ah! ¡Claro! Ahí se ganan El billete Esa habla Porque Dile boca Mira yo he vivido esto Y dicen Yo te conté Que un concurso nacional 300.000 soles mínimo Un concurso Distrital Puede estar En 50.000 60.000 soles Ahora somos ¿No? Ahora somos Pero va a depender Ya De cómo aporte Cómo colabore La gente ¿No? Entonces Por ejemplo Él Es empresario Pero es autoridad municipal Y entonces ahora Con su experiencia De empresario Ejerce La autoridad municipal Y viene Y está presente Entonces Eso es importante Tú no sientes Amiga Que este joven Se siente bien Al lado De su autoridad Somos ganadores Somos ganadores ¿Sí o no? Un aplauso Para el fin Un aplauso ¿No me parece? Un aplauso 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 Un producto Barrera Porque eso es lo que hace falta Para que haya unión Y apoyo Muy bien Los productores No se ven Los apoyos Porque también Les falta Concientización Nacional Así es Eso No está En el cerebro Por eso No lo sé Así es El disco es Peruanos Señores El disco es peruano Por historia y tradición España trajo la uva Y se acrimató en el Perú Se multiplicó en la costa Sobre todo Sobre todo por el sur En la zona sur del Perú La historia no se inventa No se enfroniza Ni se paleta La historia es la memoria Que no se cambia Ni se transforma Escuchen peruanos Que el mundo sepa La palabra pismo Es de origen quechua Es un enca pájaro Aves que abundaba En ese gran puerto Que así se llamaba Pisco río Pisco valle Pisco pueblo Pisco puerto Denominación de origen Con probada Caridad Pisco puro Aromático Mosco verde O acholado Es buen pisco El vacilado Con la fruta De esta esfera Pisco con algarro Vida Pisco sable Con limón Con otros tragos Combina Con pel de frutas Es superior Con cola es Peulibre Con bermud Es capilla Con naranjas Es canario Y chicalo Con ginger Todo lo pruebe Pobre De Que vive en Perú Pisco con P de Patria Pisco con P de Perú Brindemos contentos paisanos Porque el pisco es Peruano La historia no se inventa No se improvisa Ni se batería La historia es la memoria Que no se cambia Ni se transforma Escuchen peruanos Que el mundo sepa La palabra pisco La palabra pisco Es de origen Quechua Sirifica pájaro Aves que abundaba En ese gran puerto Que así se llamaba Pisco río Pisco valle Pisco pueblo Pisco puerto De dominación De origen Comprobada De calidad Pisco puro Aromático Moso verde O ancholado Es buen pisco El macerado Con la fruta De estación Pisco Con alega Aromina Pisco Sabor Con limón Como Jajajajas Combinas Con tel de frutas Es superior Con mola Es peru libre Con vermont Es capiñar Con naranjas Es canario Y chilcano Con chinges Muro nueve Pobre De Que viva Perú Tres horas Por el Perujil Regina Gima ¿Dónde está mi pisco? Bueno, seguimos acá en la conferencia de prensa del segundo concurso de Pisco Cañete 2024 Y con dos campeones de marinera que nos van a encalanar en este momento A ver, cuéntame tu nombre y dónde han participado Mi nombre es Giacomo Valentino Geran Albarte y hemos participado en concursos de Chilca, Cañete y San Vicente Y también en el concurso nacional del Callado Ah, su canal me está viajando por todo el lado Para que la gente disfrute Cuéntame tú cómo te llamas y cuánto tiempo tienes dedicada a la marinera Mi nombre es Brila Rae Lucas Cegas Llevo dos años bailando Dos años Marinera Desde mis ocho años Ya Fue una experiencia muy bonita Mi primera marinera comenzó cuando estaba en el colegio Y me mandaron a hacer una exposición sobre el Perú Entonces a mí me tocó hacer la marinera Y desde ahí me gustó un harto la canción de la marinera Y de ahí comenzó mi carrera de la marinera Tú lo tomas como una carrera ya porque lo haces profesionalmente, ¿no es cierto? Es que quiero ser profesora de marinera y arte del folclor O sea, de todo el Perú Ya Cuando sea grande ¿Y quién te ha maquillado tan bonita? Mira tus ojos, los colores que tienes, ¿no? Mira, ¿qué te parece? Tú no necesitas maquillaje Qué hermoso me parece Tú no necesitas No necesito Pero ella es bonita sin maquillaje o con maquillaje A ver, a ver, cuéntame ¿Quién es la que te hace todo ese arte de maquillaje? Mi mamá me maquilla y me peina Y todos los adornos que tiene Porque tiene que estar muy presentable, ¿no? Miren, la banda que tienes del segundo concurso nacional de marinera norteña Bueno, y ya tienen juntos, ¿cuánto tiempo? Bailando, ¿no? Como un año y medio Año y medio, ya se conocen a la perfección Sí Ahí yo, cuando, mi primera vez cuando bailé marinera Es cuando tenía tres añitos ¿Tres años? Mi profesor de ahora es mi padrino Se llama Gregory Dick Vega Alvarado De la Academia Elegancia y Zapateo Caramba, está bien A mí me llaman el Chalán Cañetano ¿El Chalán Cañetano? ¿Y a ti cómo te dicen? A mí me llaman la Bombón de la Marinera Porque según, este, el profesor de marinera Fleming Él me puso Bombón de la Marinera Porque yo participé en uno de sus concursos Con un niño llamado Isaac David Briseño Quirós Ya Entonces, este, de ahí me llamaron la Bombón de la Marinera Porque soy muy coqueta Y aparte, este, a ellos les gusta como me apego mucho a la pareja Claro, y se te pego mucho, ¿no? Sí Claro Tú sabes manejar también la situación, ¿no es cierto? Sí, la Marinera trata de enamoramiento Exactamente, ¿no? Bueno Tenemos que meternos en el papel de bailar Claro que sí, claro que sí Lo felicito, pues Y, este, sigan gozando, ¿no? Con esta, con este baile Y que hagan disfrutar a todo el público que los admira siempre Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!